Queridos hermanos y hermanas de América del Sur Celestial, bienvenidos al Seminario Chombo para la liberación de antepasados y también para la bendición de antepasados, así como la liberación de espíritus malignos. Estamos en el periodo de celebración del noveno aniversario del Tsung Hwa del Padre Verdadero. La Madre Verdadera pidió a los miembros de todo el mundo y a las familias bendecidas que celebraran y tuvieran una celebración durante aproximadamente seis meses antes de dar la bienvenida al décimo aniversario de la ceremonia Tsung Hwa del Padre Verdadero. ¿Por qué el número diez, la décima ceremonia Tsung Hwa del Padre Verdadero, es el periodo completo para la celebración del Tsung Hwa? Tsung Hwa significa ascensión, la ascensión del Padre Verdadero de este mundo al mundo de Dios. Después de diez años, centrados en el décimo aniversario del Tsung Hwa del Padre Verdadero, el Padre Verdadero debe quedarse con Padre y Madre Celestial para siempre. Es por eso que la Madre Verdadera realmente quiere cumplir los diez años de celebración del Tsung Hwa del Padre Verdadero. Y en el décimo año de celebración, el próximo año, la providencia de Dios y la relación entre el Padre Verdadero y la Tierra serían diferentes. Entonces, para que la Madre Verdadera realmente desarrolle este tipo de providencia interior y espiritual, Este tiempo de celebración no es solo para conmemorar el Tsung Hwa del Padre Verdadero, sino que también es un periodo de seis meses de la providencia de la Madre Verdadera para construir una base sólida en esta tierra para ocuparse de un trabajo especial en el mundo de Dios. Entonces, en ese sentido, ya tuvimos algunos eventos, como las grandes obras Chombo, los Foros de la Paz, el Camino de Paz 2021, también el evento Hyojong Nung Li para los niños Tsung Hwa, el Sermón para los niños Tsung Hwa. Además, ayer tuvimos el gran festival de testimonio Hyojong para presenciar a todos los ganadores del mesianismo tribal celestial que completaron la bendición de 430 generaciones y también la bendición sustancial de 43 parejas. Todas esas familias, hermanos y hermanas coreanos realmente compartieron con los miembros de todo el mundo cómo cumplir con la mayor responsabilidad de las familias bendecidas. Y estamos realmente seguros de que este tipo de estándar y también el cumplimiento de nuestra responsabilidad se extenderán a todas las familias bendecidas del mundo. Entonces, en ese sentido, en este momento, el noveno aniversario del Tsung Hwa del Padre Verdadero es muy específico y un momento muy sorprendente para que la providencia de la Madre Verdadera sea elevada. Por lo tanto, conservemos nuestros corazones y nuestros esfuerzos y pongamos nuestro trabajo continuo con el de la Madre Verdadera para desarrollar realmente nuestra providencia y crear un mundo completamente nuevo centrado en los Padres Celestiales. En ese sentido, antes de celebrar el décimo aniversario del Tsung Hwa Chol del Padre Verdadero, el deseo o sueño de la Madre Verdadera para las familias bendecidas es que todas las familias bendecidas se conviertan en familias Chombo. Por eso, hoy ustedes, como participantes del Seminario Chombo, realmente están siguiendo el camino para cumplir su responsabilidad como familia Chombo. Por lo tanto, estamos listos para participar de la ceremonia de liberación y también cumplir con la liberación y bendición de nuestros antepasados. Entonces, algunos de ustedes realmente terminarán esta meta o propósito y objetivo del Seminario Chombo al completar esta vez la ceremonia de bendición de las 430 generaciones de antepasados. Y luego, cuando hayamos terminado la liberación y bendición de los antepasados, ¿qué vamos a hacer? El siguiente paso es participar en las grandes obras Chombo cuatro veces al año centradas en la Madre Verdadera. Por eso, a través del Seminario Chombo centrado en el Chomxinwong sabemos que Dios está descendiendo y este Chomxinwong es el punto de cruce, el área de cruce entre el mundo espiritual y el mundo de los espíritus de Dios y el mundo físico del Chonilguk. Entonces, es por eso que mientras somos familia Chombo, aquellos que completan la restauración en el mundo espiritual, cumpliendo la liberación y bendición de 430 generaciones de antepasados, encontraremos a Dios como nuestros padres celestiales. En ese momento, Dios cambiará para nosotros de Dios a padres celestiales. Dios se identificará a sí mismo como padres. Y luego, como nuestros padres celestiales del Chomxinwong comenzaremos una nueva vida con el mundo físico y el mundo espiritual convirtiéndose en uno centrado en los padres celestiales. Este es el camino del Chonilguk y esta es la forma del jardín del Edén. Es por eso que después de que terminemos el seminario Chombo, una vez que estemos participando en las grandes obras que oyó en Chombo, significa que una familia bendecida como una familia Chombo se quedará con los padres celestiales en el jardín del Edén. Y luego mantendremos este jardín del Edén en nosotros y en nuestra mente, en nuestro pensamiento y luego lo tomaremos y lo esparciremos por todo el mundo. Esta será nuestra próxima misión y responsabilidad. Hoy, para aquellos que están aquí, su objetivo número uno es completar la liberación y bendición de los antepasados. Terminemos estas obras sagradas. Esta liberación y bendición de los antepasados significa que realmente nos estamos deshaciendo de los pecados hereditarios al cumplir la bendición de los 430 generaciones de antepasados finalmente. Por eso, una vez que hayamos terminado, no habrá más pecados hereditarios y entonces no seremos influenciados por el comportamiento pecaminoso de nuestros antepasados o sus delitos. Seremos totalmente libres de los pecados de nuestros antepasados, lo que significa que podemos comenzar un estilo de vida original centrado en los padres celestiales. Esta es nuestra esperanza y esta es nuestra visión a lo largo del cumplimiento y finalización de nuestro seminario Chombó. Entonces, hermanos y hermanas, recordemos este punto nuevamente y pongamos nuestro objetivo y propósito de asistir al gran seminario Chombó junto con la Madre Verdadera para dar la bienvenida a los padres celestiales y a nuestros antepasados listos para vivir en el jardín del Edén. Entonces, cuando lo pensamos, ¿cuánto futuro glorioso nos espera? Este es el poder y este es el beneficio. Esta es la verdadera bendición de los padres celestiales como familias centrales bendecidas. mis queridos hermanos y hermanas, concentrémonos realmente en recibir a nuestros antepasados hoy y estar con ellos y convertirnos realmente en uno con ellos para liberar todo y convertirlos en parejas bendecidas en el mundo espiritual. Entonces, estamos creando a nuestros hermanos y hermanas como hijos e hijas de Dios. Construyamos el mundo espiritual y físico celestial a través de este seminario. Juntos, una vez más, coloquemos nuestra gratitud a nuestro Padre Verdadero en el mundo espiritual y a la Madre Verdadera en esta tierra en el área del Chongwong, en el Chongjonggong. Muchas gracias. Espero que todos se conviertan en hijos victoriosos de los padres celestiales. Dios los bendiga a todos.